Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hola y bienvenidas al último día del reto 15 con el ingrediente estrella que es la sábila. El día de hoy nos toca usar sábila y miel. La miel es antibacteriana, deja el cabello limpio, saludable y ayuda a evitar infecciones y caspa. Mezclado con la sábila que es hidratante es ideal. Yo en este caso ya tenía lo poco que me quedaba de la penca de sábila preparado. Y luego agregue alrededor de una cucharada de miel y cuba y revolví muy bien. La reina por un día hoy es María Santana seguidora del canal que muestra su hermoso cabello. Luego las espero en mi otro canal, Belleza al Natural con Luli, con una nueva receta, suscríbanse a mis canales y compartan. Gracias. 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 Gracias.